Hola, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán López, soy ilustrador, soy diseñador gráfico y soy artista 3D. Y los quiero invitar este sábado que vamos a estar en Image Campus, en el Encuentro Nucle 2023. Vamos a estar dando un tallercito de Blender inicial que va a estar bueno. Así que los espero y las espero de 15 a 18 horas ahí en el tallercito que es súper interesante como para introducirnos en el mundo del 3D. Así que los veo ahí el sábado. ¡Gracias!